Destino mío, no te pido más que conocer a él en la vida real. ¿Qué cosa no daría yo para verlo de cerca, para contemplar su belleza descubriendo su alma bella, para escuchar su voz, para ver de cerquita esos agitos que saben lo que es tristeza y dagor profunda? Pero de vez en cuando en ellos brilla aún esperanza. A veces pueden atar en ellos unas chispas que alumbran todo alrededor. A esa sanrisa picara, a esa carita de un niño travieso, sin duda alguna, él no es de este mundo. Él es un sueño mágico que nunca podré alcanzar. Y al mismo tiempo, eso me hace feliz, porque tengo un alma libre, un alma poquemia, que no sabe de cadenas frías, un alma romántica, que simplemente alimenta de una ilusión. Gracias por existir, principito. Aunque no sabes, pero siempre te pienso, a cada momento. Sé que no sabes, y nunca lo sabrás, pero no importa. Me importa saber que tú existes. Eso me hace feliz, me da ganas de vivir y luchar. Un beso. Chao.